Un desfile de ritmo, una forma de arte, un acto de fe, la tradición ha despertado, elige tu manera de vivirla, Semana Santa, Aragón TV. Esta noche en directo, nos unimos al paso de la Semana Santa Zaragozana. Al filo de la medianoche, rompemos la hora desde Alcoriza. Y después volvemos a nuestra capital, para seguir a la procesión de la piedad. Especial Jueves Santo, en Aragón TV. Hoy en directo, acompañamos a la procesión del Santo Entierro. Un acto que reúne a todas las cofradías zaragozanas. Siente el hechizo de una tradición centenaria. Especial Viernes Santo, en Aragón TV.